Sí, ha sido un año difícil como siempre, vos sabés que la salud es un tema bastante urticante y preocupante para la gente. Nosotros este año hemos tenido la renovación de autoridades del Consejo de Administración y a su vez hemos venido ejecutando las obras que sean necesarias para mantener y poder prestar de mejor manera los servicios. Ha sido un año dentro de todo, a pesar de la infracción, que ha sido bastante fructífero. Tenemos problemas como en todo el lado, tenemos problemas con ambulancia, tenemos problemas, algunos problemas de edilicio, tenemos problemas que nos faltan bienes muebles. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos tratando de refaccionar, se han hecho modificaciones, inauguraciones, se ha hecho ampliación en el barrio CAP de Reyes, de la ampliación en la farmacia, estamos arreglando lo que es el techo del barrio Fátima, se está arreglando la reparación y cubierta del techo lo que es el zanco local y también se está haciendo algunas refacciones y pintura en algunas habitaciones, manteniéndolo, que eso también tiene su costo y lleva su tiempo. Así que bueno, trabajando duramente con eso y también peleando y gestionando por algunos cargos más, sobre todo la parte médica. En este caso también, la sociedad siempre exige más del área de salud y a veces no entiende que tampoco se da abasto con eso. Sí, la verdad que sí. Hoy la situación económica que vive la gente, la mayoría de la gente por ahí no cuenta con obra social y la mayoría de la gente terminan en el hospital. Nosotros estamos trabajando con la directora fuertemente porque queremos ver para hacer refuerzos de guardia, porque la verdad que tenemos una mayor demanda, se nos produce hoy en lo que es la guardia central, una guardia de 24 horas, entonces tenemos que buscar los profesionales para que estén presentes. Tenemos serias dificultades y tenemos problemas, como lo venimos viviendo durante todo el año, que es el tema que hemos pedido al Ministerio de Salud que se nos habilite los anestesistas, de los cuales 7 días solamente trabajan 4, porque es lo que paga el Ministerio. Nosotros no podemos afrontar como zanco los 3 días restantes, entonces estamos haciendo las gestiones para que los anestesistas puedan estar los 7 días. Se nos preocupa sobre todo esta especialidad porque a veces se tienen que derivar a Santa Fe y es mucho la derivación que la ambulancia tiene que hacer una prestación y un recorrido bastante importante. Tenemos también la atención de lo que es los IAPOS, que lo cubre con la ambulancia del hospital, que también demanda bastante porque el sector privado al ir a la hora social del IAPO y hacer los traslados tienen que ir con la ambulancia del zanco, entonces eso también requiere una mayor movilización de los móviles que tenemos, entonces significa mayor desgaste, tenemos que pararla para reparar, tenemos una sola ambulancia que nos han dado hace 2 años, estamos esperando una que está siendo reparada y estamos pidiendo por una segunda y bueno, nos estamos manejando con lo que es la base programática que tenemos, con las ambulancias que tenemos alrededor y bueno, dentro de todo tratando de prestarle el servicio a la gente. ¿Hay poco personal en el zanco? No sé si hay poco personal. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cubran los cargos de profesionales que están vacantes, que no se pudieron hacer porque hay un decreto de la provincia que prohíbe que se cubran esos cargos, yo creo que ahora con el presupuesto nuevo que ha sido votado por la legislatura, se van a poder producir los cambios, nosotros tenemos monotributistas que tienen 6, 7 años de antigüedad, de los cuales esperemos que puedan pasar a planta, porque la verdad que son salarios que nosotros no podemos pagar como corresponde porque no nos da la prestación que tienen zanco, entonces el personal ese esperemos que puedan pasar a planta y estamos pidiendo, se han pedido cargos médicos, sobre todo lo que te dije hoy que es donde más demanda tenemos que es la guardia, que es lo que más nos cuesta, yo creo que en el privado también pasa lo mismo, cuesta conseguir profesionales para... No estamos exentos de lo que es la provincia y el país, si ustedes habrán visto ahora los médicos residentes que estuvieron naciendo, hay pocos residentes, nosotros contábamos con 6, 7 residentes, ahora creo que quedan 2, entonces eso se complica y llamar todos los días, para que vos te des una idea, nosotros para cubrir una guardia el otro día llamamos 50 médicos. Es un montón. Entonces se nos dificulta, incluso no, porque ya tengo controlada, entonces lo que estamos haciendo es anticipándonos en febrero, marzo, viendo ya para poder cubrir esas guardias. Claro, ya tener un cronograma para que no falten en los días. Estamos trabajando en eso para que no nos falten, exactamente, para tener cubierto, entonces nos complica de esa manera y la falta de médicos nos complica a todos y bueno, esperemos que ahora se den estos nombramientos con estos pasos de la planta y que también podemos tener que los chicos estudien medicina y que se especialicen y que puedan venir a prestar salud los servicios acá en San Justo. La verdad que sería interesante y ver y trabajar en eso.